A partir de la promulgación del decreto 538 y otras inquietudes que se han presentado en los diferentes estamentos del sector salud, de recursos humanos, gremios médicos y otros profesionales y trabajadores de la salud, tuvimos en el día de hoy una reunión muy productiva con cuatro estamentos, principalmente con la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, Relación Colombiana de Sociedades Científicas y el Comité Sindical que agrupa varios sindicatos del país. Con esta reunión buscamos analizar las diferentes situaciones y principalmente dos, el tema de la dotación de elementos de protección personal para los trabajadores de la salud y el artículo noveno del decreto 538. Fue una reunión muy productiva, muy basada en el interés primordial de los ciudadanos de Colombia, de nuestros pacientes y de todo lo que implica el sector salud y a partir de de esto, el doctor Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico en representación de los demás gremios que estuvieron presentes, va a leer una declaración. Bueno, gracias señor Ministro. Pues aprovechamos esta reunión para expresar nuestras inquietudes con respecto a estos dos temas que han generado una gran preocupación dentro del gremio médico y de la salud. Por una parte, las escasas condiciones de bioseguridad con que cuentan los trabajadores de la salud que están enfrentando esta crisis y, por otra parte, el llamado obligatorio al personal de la salud en el mencionado artículo noveno del decreto 538. Con respecto a los elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, quedó claro que el primer responsable para entregarlos son los empleadores, que contarán con el apoyo de los administradores de riesgos laborales. Tuvimos conocimiento que la Presidencia de la República hará una compra de insumos a gran escala que serán utilizados a modo de reserva cuando lleguemos al pico de la epidemia. El Ministerio nos aclaró que estos implementos deben ser entregados según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, según el riesgo que tenga cada nivel de atención. Igualmente, quedó claro el compromiso del Ministerio para que sean realizadas pruebas diagnósticas rápidas al personal de salud que afronta la crisis. Con respecto al llamado obligatorio, el Ministerio adquirió el compromiso de hacer una reglamentación en la que quede claro que este llamado se hará sólo en caso de que la crisis lleve a la falta de personal de salud y que se hará de manera escalonada, de acuerdo con la evolución de la epidemia. Por otra parte, acordamos que el personal que se ha llamado será previamente entrenado y contará con la dotación de bioseguridad que sea necesario. El Ministerio también se comprometió a revisar los aspectos laborales del personal de la salud, junto con los Ministerios de Hacienda y Trabajo, en la búsqueda de urnos, una laboralización, así sea temporal, de estos profesionales. Finalmente, reconocemos que el Ministerio de Salud ha cumplido con el compromiso de no flexibilizar los requisitos para la convalidación de títulos del exterior. Agradecemos al Ministerio, al suministro, su apertura para escuchar nuestras inquietudes. Compartimos con él la premisa de que esta crisis demanda el esfuerzo mancomunado de todos para que salgamos avantes. Yo quiero agradecer en nombre del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud a los diferentes estamentos que nos acompañaron, la Federación de Sindicatos Médicos, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, la Ciudad Colombiana de Sociedades Científicas, pero también a todas las agremiaciones que han estado dirigiéndonos comunicados en estos días. Decirles que siempre los vamos a tener en cuenta, siempre vamos a tener una opción de diálogo y que aquí se trata sobre todo de hacer un trabajo conjunto para poder asegurar que nuestro país enfrente la epidemia del COVID en las mejores condiciones para nuestros pacientes, pero también procurando el mayor bienestar y la mejor seguridad para nuestros trabajadores de la salud. En ese sentido queremos ser muy solidarios, queremos agradecer el esfuerzo que se ha hecho y mantener que todas estas decisiones que hemos tomado, como el decreto, el artículo 9 del decreto 538, se expedirá una resolución donde aclararemos las decisiones aquí tomadas y siempre del beneficio de todos.